Buenas y bienvenidos gente italiana de youtube a un nuevo video, hoy les traigo los videojuegos mas esperados de este 2024, por lo menos en mi opinion, se que algunos con muy buena pinta quedan fuera de este top, asi que si se te ocurre alguno no dudes en dejarlo en los comentarios, sin nada mas que decir, espero que lo disfruten y comencemos. Empezamos este top con un RPG desarrollado por una empresa china, su nombre es Black Myth Wukong y sale el 20 de agosto de 2024, el juego esta pasado en una novela china del siglo 16, han descrito este juego como una especie de souls, donde controlamos a Sun Wukong, que algunos lo conocen como el rey mono, en el que luchamos contra una variedad de enemigos con habilidades para transformarse en toda clase de criaturas, puede ser la gran sorpresa de este 2024, hay que estar atentos. Ahora tenemos a la secuela de Dragon's Dogma, Dragon's Dogma 2, el cual saldra el 22 de marzo de 2024, el juego trata de una RPG de acción de mundo abierto en un universo de fantasía, según lo que prometen sus jugadores es que será 4 veces mas grande que el original y estará divido en dos grandes naciones, Vermund, el reino de los humanos y Vatal, el reino de las bestias, tiene pinta de que tendremos un gran mundo para explorar y quizás pueda ser otra gran sorpresa. Y ahora vamos con uno de piratas, si te gusta Sea of Thieves, este te va a encantar, una de las temáticas mas icónicas de todos los tiempos, te engañaras en aventuras piratas como nunca antes, y si, estoy hablando de Skull and Bone, un juego que toma mucha inspiración de las batallas en los manes del gran Assassin's Creed Black Flag, será el primer juego hecho por US of Singapore, saldrá oficialmente el 13 de febrero de 2024, yo creo que a este estudio por lo menos hay que darle una oportunidad, tu que piensas. Volvemos señores y señores a las viejas arenas del Medio Oriente, Prince of Persia The Lost Crown saldrá el 15 de enero de este 2024, vuelve en forma de juego en scroll lateral, la diferencia de sus antecesores en donde teníamos un 3D convencional, el juego nos presenta a un nuevo héroe, llamado Sargon, un miembro de un gran guerrero llamado los inmortales, el cual tiene una misión, rescatar al príncipe Gazan que ha sido secuestrado, tiene muy buena pinta, creo que no decepcionará, pero creo que no será la gran cosa, siento que va a ser un buen juego para pasar un rato y ya, pero lo probaré sin duda. Y ahora vamos con la secuela de Like a Dragon, si señores llega Like a Dragon Infinite Worlds, el cual saldrá este 26 de enero de 2024, en este RPG con combate por turnos seguiremos las aventuras de Ichiban Kasuga, su protagonista, que piensan, si les gustan los Yakuza y Like a Dragon, yo creo que va a dar de que hablar. Y en la quinta posición vamos con la secuela del Final Fantasy 7 Remake, un enigmático juego de rol y acción japonés, y es el gran Final Fantasy 7 Reverse, que saldrá el 29 de febrero de 2024, esperemos que Super Enix nos tenga preparado otro de sus juegazos y que no sea para menos, en este juego continuaremos con las aventuras de Cloud, Tifa y el resto de los personajes de Final Fantasy 7, tu que piensas, te gusta la saga de Final Fantasy, cual es tu favorito, esperas con ansias este, déjamelo en los comentarios. Y tenemos un mundo abierto ambientado en el universo de Star Wars, su nombre es Star Wars Outlaws, saldrá este 2024, aunque aún no tenemos fecha exacta, estará ambientado en la era del imperio, y el juego seguirá las aventuras de una busca de vidas novatas que se llama KBs, mientras huye a través de la galaxia en busca de una nueva vida con dos compañeros, Nd5 y Nix, si te gusta la saga de la guerra de las galaxias, puede ser un juego a tener en cuenta. Y la medalla bronce, se le lleva un survival horror muy pero que muy bueno, una por así decirlo, reimaginación del aclamado de juegos de 1992, ya que han cambiado varias cosas al parecer, pero yo creo que no va a decepcionar para nada, y es nada más ni nada menos que Alone in Detail, el juego saldrá el 20 de marzo de 2024, dos días antes que Dragon Dogma 2, así que probablemente tengamos dos muy buenos juegos en marzo de este año que viene. ¿Qué piensan? ¿Sienten que alguno de los dos decepcionará? Yo espero más este, ya que me gustan mucho los survival horror. Estamos con la segunda entrega de un juego que me encantó muchísimo, a pesar de ser medio lento y confuso en algunas partes, Senua Saga Hellblade 2, saldrá este 2024, aunque no sabemos exactamente en qué momento, yo creo que puede ser la gran sorpresa y mejorar muchísimo con respecto del primero, creo que van a aprender sus errores y traernos una mejor jugabilidad e historia, es que el trailer solo ya tiene muy buena pinta, lo espero con ansias. Y la medalla de oro de este top se le lleva otra segunda entrega, en este caso la segunda entrega del gran Hades, y si, estamos hablando de Hades 2, en donde ahora seremos otro personaje llamado Melinoe, la princesa inmortal de Inframundo, y Hada por supuesto, y hermana de Sagredo, que se cree que saldrá a mediados de 2024, pero aún no se sabe exactamente, el primero es un juegazo, tipo roguelike muy bien hecho, con mecánicas de pelea buenísimas, y una dificultad bastante justa a mi parecer, tenemos un gameplay en el canal debido al reto de serio, y la verdad es que lo espero con muchas ganas, siento que va a ser mil veces mejor que el primero, y quizá podría tener un lugar en los nominados a GOTY de este 2024, espero que no sorprenda para bien, y que podamos tener una saga gloriosa, el primer juego fue una maravilla, a este le tengo muchas expectativas. Nada gente, con esto acabamos el top, espero que les haya sido de su agrado, comentenme abajo en los comentarios, cual de estos juegos es el que más esperan, y si hay algún otro que no haya incluido en este top, que lo esperan también con muchas ansias, que opinan de este 2024, tenemos, fue a softmodo 2023, usará un año más tranquilo, más calmado, y dará paso no sea otros años, que piensan, déjenme su opinión en los comentarios, muchísimas gracias por ver, ah, también darles las gracias porque llegamos a los 200 suscriptores, en mi canal de youtube, nos parece súper agradecido, y gracias por todo el apoyo que le gana el canal siempre, voy a seguir intentando traer contenido cada vez de mejor calidad, y nada, espero no desfraudarlos, muchísimas gracias por ver el vídeo, comenten, suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos que estén interesados en saber que él se viene para este 2024, si son de la comunidad gamer, yo creo que más allá de todo, vamos a tener muchos buenos juegos, así que nada, espero que les haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, yo fui Franoca, adiós.